Vamos a ver si es verdad que esa Mercedes corre Vamos a ver si es verdad que esa Mercedes corre Vamos a ver si es verdad que esa Mercedes corre Vamos a ver si es verdad que aceleró un chip para darle Me damos, me damos Me voy a quedar aquí atrás a ver que pasa Oye como esta buena suena de bonito Todavía Señora esa es una Mercedes AMG LE 663S 630S wow Está bonita Ah pues era tu que andaba ahí Yo te digo a ti Encontré el hombre aquí Y yo diablo me gustaría que te aceleradito Que lo que loco Cuando tu quieras papá Dime a ver Señores la verdad que la vida es media loca a veces Ustedes sabían que yo iba punchando esa guagua Como quien dice Me gustaría que acelere pues yo acelerar Me dejó botado así Pero miren quien era El dueño El individuo El individuo donde yo venía Señores bueno ya empezamos ahora mismo Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Emmanuel Ortiz Y aquí estamos señores Le vamos a presentar ahora Un Raptor 72022 Con todos los piquetes Ok 2021 con todos los piquetes Le voy a dar todos los detalles Que usted lo puede comprar mañana mismo si desea Así que quédate ahí Y que vamos a hacerle un video De todos los detalles ¡Suscríbete! Bien vamos a empezar rápidamente con lo que a ustedes les importa Que serían los asesorios En este caso ¿Sabes? Bueno aquí tenemos filtro racing Power command Que nunca se llevó a tunear Está prácticamente nuevo y está como viene de fábrica Realmente me quedé en esa parte ahí ¿Es completo? Sí, filtro completo hasta la máquina Filtro completo Exactamente Tiene Tiene La muflería Empire completa Desde los edes Hasta atrás Tiene Catalina Más pequeña Para mejor rodamiento El Ford wheel anda 130 Suavecito Los aro Se me olvidó el nombre No me lo sé Hyper Hyper Y ya los demás asesorios Manecilla Timón Computadora Para saber la temperatura El kilometraje Me da pena Tiene 1377 kilómetros Recorridos Este Ford wheel debe tener Como dos o tres meses Que a mí se mueve de ahí Solamente para calentar Dejamos prenderlo Primer intento Sí, primer intento Mira, mira Queda quitándole el polvo que estoy Mira Vamos a ver No, 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 no queda mal Vendió de una Después de tres meses Tú salas Díajà Día 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 Qué Día Día . el único calentamiento que se le va a dar ese motor ahí está que se vende aquí está después de las parrillas alba racing defensa cada tres reyes y también tiene tiene muchos accesorios yo perdí la cuenta realmente de todo lo que tiene era un asesor que tenía que me iba a recomendar pero hasta ahí me quedé nunca me cuadró por huir lo compré por probar pero no soy más de dos gomas y falta muchos motores que no están aquí es una jz 4.5 2022 que no se vende no esa no se vende los motores de dos gomas no se venden se cambian por otro exacto solamente este se va porque no no lo encontré me quemé el pantalón ahí y después que me quemé ahí se quedó por ese fue el motivo si no no yo no voy a andar quemando eso eso no es para mí qué es su barra su barra tusc es una barra racing digamos de lo mejor de los separadores que son lo que se le ve más bacana los motores son eso que son tux también igual que la barra tenemos esto es bar completo de alba racing algo que nos destacó fue tiene sus luces led de un color bien bacano azul tiene la parrilla que no es la original es una que es más cara que la original la barra racing y más bacana que la original esta línea de freno es racing ok hasta la línea de freno tiene racing los cadres tampoco son originales pero son racing goma 100% mire miren esta es una parrilla señores que el dueño dueño del motor la mandó a pintar original con el mismo color que tiene la mosfería mire impar si se fijan es idéntico ok suplidores él le pidió que la pintara del mismo tono de seco o sea que algo muy exclusivo para lo que le gustan ese tipo de accesorios aquí va lo importante este motor tiene sus documentos al día placa matrícula y fue comprado en santo domingo motors es que eso es muy importante que lo sepa no muchos de ustedes saben que ese motor me dio una pela fea a mí y ya ustedes podrán saber qué tanto accesorio tiene tiene su filtro completo con sumo feria impar computadora power commander tiene muchas ventajas si quieren ver ese vídeo se lo voy a dejar ahí mismo en ese enlace así que den para allá bien si desea conocer el precio de este motor contáctame aquí debajo en mi cuenta de instagram o si también dado caso que no use instagram me puede contactar aquí en mi correo electrónico y 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 Gracias por ver el video.